Este fin de semana los extremeños y extremeñas celebramos el día de nuestra comunidad autónoma. En Jerez de los Caballeros también hay actos previstos con motivo de esta actividad, con motivo de este evento. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué invitación se hace también desde el Ayuntamiento de Jerez a todas las personas a que se puedan sumar a esas actividades? Bueno, pues aquí en Jerez hemos preparado el día de madura para celebrarlo el día 8, sábado. Se va a celebrar a las 10 y media de la mañana y bueno, vamos a hacerlo aquí en la morería, en el anfiteatro. Y bueno, como ya viene siendo tradicional, todos los años nuestra alcaldesa dará un discurso, nos dará unas palabras. Y seguidamente nuestra banda de música y la coral nos deleitarán con las canciones típicas de nuestro pueblo, como las torres y bueno, estas canciones a las que nos tienen acostumbrados. Y seguidamente del acto, pues viene un grupo de folclore extremeño, bueno, pues a recordarnos un poco nuestras raíces y que de alguna manera, pues esto no lo perdamos, que yo creo que es muy importante. Y ese día, pues debemos sentirnos un poco más extremeños. Y el grupo viene de Zafra, se llama El Castellar y viene pues eso, a hacer una representación del folclore de danzas y de canciones. Imaginamos que se habrá hecho como siempre una invitación oficial, digamos, a todas las asociaciones, colectivos, que están representados en este caso en Jerez de los Caballeros, pero extensiva también al resto de ciudadanos, ¿no? Sí, sí, desde aquí quiero invitar a todo el que esté aquí en Jerez, pues eso, que se acerque y que vea el acto, que, hombre, es una cosa muy interesante y muy nuestra. Y yo creo que, bueno, pues deberíamos, yo creo que tomarlo por costumbre, el día de Extremadura venir todos y estar todos juntos ese ratito. Además del día de Extremadura, que es el día 8 de septiembre, coincide este año en sábado, como bien ha mencionado, hay otra serie de actividades que llenan de contenido este fin de semana, casi casi a modo de cierre de lo que está siendo este verano. Sí, pues, bueno, tenemos el traslado de nuestra patrona de la Virgen de Aguasanta y, aparte, tenemos una exhibición de doma en la Plaza de Toros, que la van a hacer la Asociación de Caballistas y el dinero irá destinado a la Asociación Contra el Cáncer. Además, la última de estas fiestas, decíamos, nos traslada a la pedanía de Ebrovales, que desde estos días, pues está celebrando también sus fiestas patronales. Sí, sus fiestas, bueno, comienzan el jueves y terminan el domingo. Va a haber en ellas un montón de actividades, actividades deportivas, va a haber actividades para los niños. Y, bueno, pues lo más importante creo que será, pues, el sábado y el domingo, que a partir de las 12 el sábado podremos ir a la misa de Nuestra Señora del Valle, como ya has dicho, a las dos su habitual paella, como todos los años. Luego habrá una fiesta de la espuma, la verbena, que vienen los grupos de música, como todos los años. Y, bueno, también invito a la gente que cuando terminen aquí que se acerquen, que estamos muy cerquita y les acompañemos también a ellos en su fin de semana de fiesta, que para ellos es muy importante.